Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy os traigo un vídeo muy interesante porque vamos a ver si un Pokémon de huevo realmente es bueno o no es bueno y voy a intentar maxear todo lo posible a un Pokémon de huevo a ver a cuánto se nos queda en total, ok? Entonces, vamos a ver el rancho que tengo yo por aquí, vamos a verlo por aquí, fijaos que me han salido dos Aerodactyl Sainith, os podéis ver aquí abajo o sea, una locura, no sé, se ve que han subido el rate de los Pokémon Shiny y voy a coger un Pokémon pegador, voy a filtrarlo por pegadores y voy a subir uno a tope, vale? Todo lo que pueda, vamos a poner por atacantes y aquí está Me gustaría hacerlo con Aerodactyl Sainith, pero me gusta más el Scyther Sainith porque ya tengo Alican Rock como Pokémon Roca para golpear entonces prefiero usar a Scyther Sainith como para maxearlo todo lo posible, vale? Realmente es igual que cojas Aerodactyl que cojas a Scyther, el ejemplo es igual porque si os fijamos las estadísticas son iguales fijaos que tiene 280 DPS, 190 de ataque, 60, 190, 60, 140, vale? Fijaos en las estadísticas y en las estadísticas de Aerodactyl Sainith son exactamente iguales así que el ejemplo te va a valer igual tanto con Aerodactyl como con Scyther, vale? Así que da igual o también por ejemplo con Pinsir también se daría el mismo caso, vale? O sea, los Pokémon pegadores de huevo, las estadísticas son las mismas entonces vamos a hacerlo yo por ejemplo, podéis coger que queráis yo voy a coger en este caso a Scyther Sainith que me gusta un poquito más que Aerodactyl y voy a maxearlo todo, todo lo posible, vale? entonces vamos a coger, a ver Tauro, esto supongo que también será igual a ver, no me deja ponerlo, a ver no sé por qué no me deja ponerlo al máximo, bueno, da igual vamos a coger a Scyther Sainith, vale? con 3 pasivas y demás lo ponemos como compi y vamos a ver en cuánto se nos queda, vale? a ver cuánto es las estadísticas máximas que podemos llegar con él vamos a ver las tartas, vamos a dárselo todo, los potenciadores a ver cuánto se nos puede llegar a quedar un Pokémon de huevo para ver si es decente en comparación con Pokémon de banner o Pokémon free to play que nos puedan salir, vale? entonces, vamos a cogerlo, vamos a maxearlo todo lo posible vamos a aumentarle el nivel máximo vamos a coger el Pokémon de huevo vamos a filtrarlo por una estrella y... vale, primero tengo que subirlo, perdón ha sido un fallo mío tengo que subirlo a nivel ahí está, lo cogemos y vamos a darle caña, venga vamos a llevarlo hasta el 120 vamos a bajarle uno ponemos por aquí un par más nivel 120, vale? ahí lo tenemos estadísticamente, fijaos que no se nos queda muy bien, no? porque tenemos ahora mismo 190 de estad no es nada bueno pero lo bueno que tiene los huevos es que podemos potenciarlos con las tartas entonces vamos a meterle las tartaletas vamos a ver, sería por aquí aumentar afinidad nos vamos a coger a Scyther y vamos a darle las tartas, vale? a ver con 20 tartas nos sube unos 20 más de puntos en general de ataque veis que tiene 190, con 20 tartas, un punto por cada uno, por cada tarta en total 210 de ataque, vale? 40 puntos en cuanto a PS y 20 puntitos en todo lo demás vale? en defensa se va a quedar igual vamos a darle a ver qué tal nos va a ir ahí está Scyther Scyther Scyther, la verdad es que me gusta me gusta como funciona tiene un golpe contundente tiene velocidad, tiene ataque crítico creo que también tenía o sea, es muy bueno, vale? al igual que por ejemplo Aerodactyl también es muy bueno vale, ahora nos piden las tartas de plata, vale? tartaletas de plata vamos a ver también otras 20 fijaos que tiene 210 de ataque nos interesa el ataque principalmente y va a subir otros 20 puntos más así que vamos a ver cuánto se nos queda ahora ahí está no sé si puede llegar, poder marsearlo a tope no lo sé, ya lo veremos pero vamos a intentarlo ahí tenemos 230 perfecto, ahora nos pide de oro ok? es lo máximo que, tenemos 20 hasta ahora no podemos conseguir nada más que 20 tartaletas de oro entonces solamente podemos subir a uno al máximo, en este caso este de aquí vamos a subirlo a tope se nos quedaría en 250 de ataque vamos a verlo un ataque especial pero todavía nos quedan más cosas por subir así que, ojito ahí está, 250 defensa, no sube más vale? solamente sube ataque ataque especial, velocidad y salud vale? hasta ahora no podemos subir nada más en cuanto a tartas vale? está a tope pero ahora nos queda lo siguiente ok? no sé si podemos subirle por aquí a ver por aquí cogemos una estrellita y cogemos a Scyther vamos a darle los potenciadores de una estrella para subirlo a dos estrellas vale? vamos a ver cuánto se nos puede llegar a quedar le metamos 20 potenciadores ahí está y fijaos que nos sube ya 270 de ataque va cogiendo un poquito de forma de salud subimos 20 puntitos más también, vale? cada vez que subimos una estrella son 20 puntos más a todo y 40 DPS vale? perfecto potencial aumentado tenemos un Scyther de dos estrellas vamos a subirlo otra vez más ahora nos piden los potenciadores de dos estrellas vamos a darle caña y como veis nos va a subir lo mismo 40 puntos de salud y 20 puntos más en todo lo demás vale? entonces ya va cogiendo más forma ya va llegando casi 300 de ataque chavales ya va cogiendo forma ahí está subimos un potenciador más perfecto para no nos piden las de tres estrellas chicos vamos a darle a ver potenciadores de tres estrellas perfecto se nos queda ya 310 ya va cogiendo bastante forma y se nos puede quedar un pegador bastante decente ojito ahí está vamos a comprarlo luego con Pinsir para ver sus stats y vamos a ver cuál de los dos puede ser mejor vale? 310 me faltan 2 mala suerte que tengo que me faltan 2 para descubrir las 5 estrellas pero no pasa nada porque sabemos los cálculos cuáles son entonces vamos a meterle aquí 18 más vamos a meterle aquí fácil se nos queda en 328 realmente sería 330 vamos a hacerlo así 330 de ataque 330 con posibilidad de subirlos otra vez más a 5 estrellas que en este caso como no tengo potenciador de 5 estrellas y demás pues se nos quedaría algo así que ahora mismo no es nada nada malo se nos quedaría en total si le damos dos potenciadores más 330 de ataque más otros 20 potenciadores más de 5 estrellas ya serían 350 de ataque ¿vale? o sea sumarle 20 puntos más de ataque 350 lo máximo que puedo llevar a Sizer es 350 de ataque ataque especial y demás no está mal vamos a ponerle el tope 350 vamos a compararlo con Pinsir más o menos a ver cómo se nos queda nuestro Pinsir vamos a ver dónde lo tengo ojo y esto coño un huevo a ver qué nos toca un momentito vamos a interrumpir un momento el tutorial para ver qué me sale por aquí con Yodu vale nada vale vamos a coger a Pinsir pero no el Pinsir de huevo sino un Pinsir el Pinsir que nos dan en los banners y vamos a comparar a ver las estadísticas cuáles son de cada uno ¿vale? vamos a coger aquí esto vamos a ponerlo por ataque vamos a ponerlo así vamos a ver vamos a ver es de cuatro estrellitas los dos vamos a ver vale Pinsir ¿vale? tenemos a Pinsir de Sabino tiene 369 ¿vale? que no está mal se nos queda más o menos igual que el que nuestro Sizer que tenemos 300 serían 300 bueno Pinsir también hay que ver potenciadores ¿vale? pero más o menos lo tenemos igual porque yo tengo a mi Pinsir fijaos que lo tengo yo con a ver no puedo ver los potenciadores que tienen puestos le he puesto unos cuantos potenciadores también ¿vale? pero más o menos tendrían los mismos entonces tenemos un Pinsir con 370 y un Sizer con 330 diferencia ojo con la diferencia que tenemos un Sizer con zumbido ¿qué pasa con esto? que zumbido es un golpe que tiene 3 barras va a pegar mucho más fuerte Sizer con un golpe que Pinsir porque Pinsir si recordamos bien tiene ataques el máximo que tiene es este de 2 barritas que quita 60 lo bueno de Pinsir que puede mega evolucionar y ya se nos quedaría estaría rotísimo pero generalmente Sizer es un buen Pokémon porque sí que es verdad que no mega evoluciona ni nada pero puede ser un buen Pokémon también lo bueno que tiene que esto aumenta velocidad se cura y se aumenta ataque pero lo que tiene bueno Sizer es que aparte de meter el zumbido que baja la defensa especial y todo eso tiene cuchillada que puede meter críticos se aumenta el ataque y encima de todo se aumenta velocidad y se aumenta probabilidad de aceptar con críticos tiene de todo para ser un buen pegador velocidad tiene ataque y tiene crítico al igual que le pasa con Aerodactil más o menos funcionan muy muy parecidos eso contando que también tiene crítico potente 3 de base es que es un Pokémon que es brutal chavales por eso digo merece la pena tener un Sizer 5 estrellas de huevo merece la pena 350 de ataque con posibilidad de crítico potente y demás suele meter críticos y encima de todo tiene un golpe contundente de 3 barras que golpea 100 merece la pena y mucho quizá cuando me evoluciona Pinsen es un poquito mejor pero es que Sizer no se queda nada nada malo entonces cuando yo pueda subirlo lo voy a subir a tope pero es que está muy bien chavales está muy muy bien así que es recomendable si queréis a un Pokémon que os guste subirlo en este caso yo he subido a Sizer como he dicho porque ya tengo a Licanrock nocturno y no necesito Aerodactil porque ya tengo un Pokémon fuerte tipo roca que pueda golpear entonces quizá no no he decidido subirlo pero se queda bastante bien voy a probarlo así muy por encima para ver cómo cómo funciona vamos a probarlo en un evento por ejemplo en algún entrenamiento y otra cosa que tengo que decir es que parece que los Sainis han subido el porcentaje porque la gente va saliendo un poquito más los vamos a poner muy difícil por ejemplo ahí vamos a elegir un equipo vamos a poner a Pinsir para ver perdón a Pinsir para ver cómo funciona nuestro amigo nuestro amiguito Sizer vamos a filtrarlo por pegadores vamos a ver cómo va chavales vamos a ver si aquí está ojito le tengo que quitar a Torchi ya que es un Pokémon de huevo ahí está y voy a cambiar voy a meterme un support para soportearme vamos a soportearnos para aumentar un poquito mejor los vamos a poner por ejemplo a este y podría aumentarme incluso bueno vamos a dejarlo así que más o menos da igual y a ver cómo funciona cómo funciona nuestro amiguito Sizer que yo creo que puede estar bien vale vamos a quitar esto con crítico potente y demás creo que puede golpear bastante voy a primero gustearme a tope y luego vamos a golpear con él venga vamos allá chavales voy a poner en modo lento bueno mejor lento no subimos esto subimos directo por aquí esto por aquí esto por aquí vamos a gustear en los atropes chavales venga vamos a ver cuánto podemos llegar a quitar con él un buffo más de ataque por aquí y ya vamos a empezar a golpear fíjate que no va a ser super efectivo los golpes vale vamos a tener en cuenta eso fijaos que bonito que es Sizer vamos a ver el primer movimiento que le damos ahí está no lo hemos llegado a matar en verdad ojo crítico potente subimos la potencia vamos a meter otro zumbido unos mil y pico bueno no está mal del todo puede funcionar bien chavales puede funcionar bien aparte de de poder maxear lo más mil y pico crítico potente otro mil y pico bueno eso contándote que no son los golpes no son super efectivos vale bueno pues no está mal chavales si queréis podemos compararla con pins y a ver cuánto quita en la misma situación vale la misma vamos a poner en la misma situación para ver cuánto puede llegar a quitar él bueno todavía no muere voy a meter una cuchillada ahí lo tenemos con su crítico potente y demás no está mal no está mal vamos a compararlo con pins y a ver vamos allá vamos a terminar y vamos a cambiar a scyther por pins para ver si me parece la pena realmente llevar a uno o a otro ok vamos a poner el mismo nivel de dificultad que es un nivel que está bastante bien para decir buah acabo de hacer una tontería muy grande vamos a cambiar a este joder le estoy dando los botones sin querer como va con un poquito de lag ahora vamos a cambiar a este por ataque cuatro estrellas y metemos a nuestro amigo pins y vamos a meter en la misma situación ok venga adelante hemos ido quitando mil mil noventa mil mil cien vamos a poner como mucho mil cien con scyther vale a ver pinxir como se defiende esta vez vamos a meterle aquí un poquito de velocidad subimos ataque subimos crítico vamos a meter velocidad por aquí también vamos a ver la diferencia claro que también pinxir tiene que mega evolucionar así que vamos allá más velocidad por aquí un más por aquí vale lo tenemos casi a tope vamos a ver por el lado derecho cuánto va a meter con tijera de x vale que es el ataque más potente que tenemos y ahora metemos el movimiento compi 400 con crítico eh 474 vamos a meterle ahora el movimiento compi pero tengo a tope por cierto vale y ahora a ver cuánto quitamos con la mega evolución chavales 850 con crítico ojo eh 850 con crítico quita más saizer por ahora lo que estoy comprobando 900 vale vamos a ir metiendo al centro a ver cuánto quita 800 y pico ojito con saizer que pega más fuerte 900 pega más fuerte saizer chavales pega más fuerte saizer y eso que tengo a full de movimiento compi porque ir a 60 vale este 800 cuartos saizer es mejor o sea saizer es mejor que un pincel con mega evolución o sea es que necesitan mega evolucionar y todo pero ni aún así se compara con saizer pues me lo acaba de mostrar en toda mi cara chavales saizer me gusta más que pincel no necesita mega evolucionar y golpea más fuerte que él y aparte viene crítico potente y demás merece la pena subir un pokemon de huevo a 5 estrellas merece la pena chavales merece la pena pues espero que os haya gustado el vídeo de demostración y pues nada decime vosotros que os parece chavales darle caña subir a doactil subir a saizer subir a pincel a quien queráis pero merece la pena subir un pokemon de huevo a 5 estrellas vale y antes de despedirme que me gustaría deciros que tenemos un sorteo en la descripción del vídeo voy a dejar el sorteo que estamos sorteando las cartas de pokemon master vale que tenéis aquí como lo que tenéis que hacer vale abajo os dejo el vídeo donde lo que tenéis que hacer tenéis que comentarme el vídeo con vuestro instagram y seguir el instagram de pigri para estar sorteando estas cartas para 3 ganadores vale así que muy pronto diremos el canal así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo y darle caña a los huevos porque realmente son buenos un saludito y nos vemos chao